Muy buenas noches, bienvenidos un día más a Los Intocables en este jueves 18 de mayo de 2023. Estamos en campaña, ya saben ustedes, les supongo, informados de este aspecto y estamos también, perplejos no porque estamos acostumbrados, pero bueno, pues un poquito disgustados. Yo por lo menos estoy, les confieso, que algo entristecido porque yo siempre tengo, en fin, la secreta esperanza de que vaya a ser una campaña diferente a otras, que los políticos no se vayan a insultar, que vayan a hacer propuestas en positivo, que vayan a demostrar que vivimos en un país desarrollado, en Botsuana, que se respeten unos a otros, que no insulten o que no, en fin, maltraten a los ciudadanos, como hizo ayer la señora Irene Montero, que si quiere Bolsa Señora, con una pobre mujer que se acercó simplemente, bueno, a increparle, oiga, a pedirle explicaciones. Irene, que el sueldo te lo pago yo y te lo paga Carmen Tomás y Luis Magán y Javier Galúe, que ahora mismo se los presentaré. Ya lo he hecho, pero te lo pagan todos los españoles. ¿Quién te crees que eres? Y además hoy, me alegro mucho por mis amigos y mis compañeros del debate y por Vieto Rubido, que está haciendo un periódico excepcional, te han pillado, colega, te han pillado mintiendo, mintiendo con toda la boca, mira que tienes boca, y ya cuando la abres no te quiero ni contar. Pues te han pillado porque, según parece, lo que le dijiste a esta señora, pues no era cierto y la herencia de tu padre, por cierto, esto de cobrar herencias, era de ricos, de capitalistas y de gentuza, sí, ah no, lo de gentuza es la expresión que le gusta utilizar más a Belarra, la niña de la curva, era de capitalistas, bueno, pues parece que te compraste el chalé antes de comprar o de formalizar o de recibir la herencia de tu padre. Esto es tan fácil como que en Guzmán el Bueno, si tuvieran voluntad de hacerlo, hagan así, miren, y ahí sale todo. Pero yo no sé por qué la ley y la agencia estatal de la administración tributaria, también, por poner dos ejemplos, la ley, digo, los tribunales de justicia, son esa curiosa y tupida tela de araña que atrapa a los mosquitos y deja pasar a los moscardones. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar también de esa genuflexión permanente, que día sin una genuflexión o sin otras cosas que no debo aquí pronunciar ni siquiera a estas horas, del figura de Pedro Sánchez, de su grupo parlamentario y sus 22 empleados, que son los señores y las señoras que sienten a la mesa del Consejo de Ministros, porque hoy la Fiscalía, por ejemplo, os avanzo las novedades de hoy acerca del tema de la última semana, pues casi ha venido a decir que estos de Bildu que le parecen a unos chavales, hombre, que no ve ningún motivo ni ninguna cosa rara para ilegalizarles, ¿no? Mientras que Ayuso, valiente como siempre en su línea esta mañana, pues estaba en los desayunos de Europa Press con el amigo Martín de Caviedes y esos desayunos que siempre os digo que si yo tuviera tiempo iría porque molan, son como el palco del Madrid, la barrera de las ventas, ¿no? Vas a ver y a que te vean. Pero hay veces que realmente molan además por la entidad del personaje y por lo que dice. Y hoy era el caso porque Isabel Díaz Ayuso ha dicho muchísimas cosas. Hablaremos de todo esto y si me quedan tiempo los últimos 15 minutos nos seguiremos echando unas risas con esa parte circense de la campaña que la tenemos. Es Emiliano García Pagi que ha salido esta mañana al hombre a pedir disculpas. Digo yo que lo mínimo que habrán hecho con él sus hijas o su señora o quien corresponda es hacerle dormir en la caseta del perro porque ya el magre, perdón, los achuchones que le pegó el otro día a la candidata en Talavera a la alcaldía, pues hombre había que ver la cara de la paisana pero ya hombre lo que ha dicho del hijo, de la hija, esto ya nos ha parecido un poco excesivo. Vamos a ver si les informamos, les entretenemos, les arrojamos alguna luz acerca de toda esta oscuridad política y sobre todo se divierten. Don Javier Galúe, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal estás? Pues una hemorragia de satisfacción tenerle aquí. Yo también estoy satisfecho sin la hemorragia. Sin la hemorragia, recuerdo que el último día que estuvo usted por aquí empezamos por copas y terminamos por bastos y por todos los palos de la baraja. Si tengo ese defecto que me voy por los... Se pusieron sobre todo Don Juan Jara, Dávila también y usted declarativos. Doña Carmen Tomás, buenas noches. Muy buenas noches. Tienes un aspecto estupendo. Me encanta estar aquí también, acompañándote. No quepo en mi bebozo cada vez que te veo a mi izquierda. Bueno, pues muchas gracias. Ya lo sabes. Don Luis Magán, buenas noches. Yo pienso que me digas lo mismo que a Carmen, por favor. Como mínimo, como mínimo. A Don Luis Magán lo que le digo es que me da, al resto de mis queridos conterturios de cada noche, pues idem de lienzo, idem de lo mismo, pero me da una tranquilidad Don Luis Magán porque es ese modelo de periodista del que quedan pocos, ¿no? Ese hombre juicioso, tranquilo, con sentido común, que se estudia los temas, que no se desliza ni por un extremo ni por otro, que siempre tiene la palabra justa. Bueno, más no me puedo esforzar, Don Luis. No, no, gracias. Gracias. Bueno, le recuerdo rápidamente antes de comenzar. Mejor con buen rollito, ¿saben por qué? Porque mañana es viernes y esta semana estamos especialmente cansados. Así que nos quedan 24 horas. Distintas formas que tienen de sintonizarnos. TDT, nuestro canal de YouTube, dos direcciones de internet, www.districtotv.es o www.eldistricto.es. Nos pueden seguir en todas las redes sociales, hay un canal en Telegram, Instagram, Facebook, Twitter, etc. Tienen también un WhatsApp a su disposición, 629-728-673, envían el texto. Quiero información y siempre hay alguien ahí, como la Guardia Civil que está siempre, pues siempre va a haber alguien ahí que les va a mantener al corriente de toda la programación de esta cadena. Tienen también distintos tipos de aplicaciones que pueden descargarse en todos sus dispositivos y que son compatibles con todos los sistemas operativos. Y si viven en los Estados Unidos y quieren sintonizarnos con la mayor facilidad y la mayor calidad, lo pueden hacer desde la plataforma Roku. Les recuerdo también antes de comenzar, pues esos terribles días que aún desgraciadamente no hemos podido olvidar, en los que nos vimos obligados a estar retenidos en nuestros domicilios más tiempo del que hubiéramos deseado y que tuvimos que acometer tareas que no esperábamos para las que no estábamos preparados. Cuidado de niños, de familiares dependientes, teletrabajo, etc. Tareas que pudieron llegar a estresarnos o incluso a afectar a nuestro ritmo de sueño. Por eso hoy les presentamos Calplus, un producto de mundo natural, un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como el etriptófano y el etreonina y una sustancia activa como el eteanina. Una combinación que Calplus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo. Relájense y encuentren Calplus en su tienda habitual y en para farmacias mundo natural aunque bueno pues también pueden hacerlo llamando al 91 446 0000. Bueno pues hoy en realidad todo tiene que ver, se puede desflecar la actualidad en distintos puntos de análisis o vertebrar con varios pilares. Uno de ellos el de la Fiscalía que como les digo bueno pues se ha dado mucha prisa en entender acerca de esa petición, de ese planteamiento que hizo algunos días Vox, el partido político Vox y también asociaciones como Covite, la de Consuelo Ordóñez también anteayer, tuve aquí sentado a mi derecha y además me produjo un especial orgullo a mi amigo Daniel Portero pues porque sí, porque siempre que estás, también el día que estuvo Marimar Blanco, el día que estás o cuando cada vez que viene Ana Velasco que estás con alguien que lo ha sufrido porque te han matado Juan de Dios Dávila que te asesinó a su hermano, Daniel Portero te asesinó a su padre, Marimar Blanco a su hermano y Ana Velasco a su padre además de una forma absolutamente terrible en 1980 pues cuando tienes a estos amigos a tu lado se terminan las tonterías y el debate teórico de si Bildu, de si brazo político, de si no brazo político, de si son etarras, de si son filoetarras, de si la madre que parió a paneque y lo de la fiscalía lo he propuesto como titular por empezar por algún sitio pero al final el tema de fondo sigue siendo el mismo y lo que es relevante es que tenemos un gobierno que se dedica a insultar a la gente, les llama Gentuza, un gobierno que persigue a ciudadanos honrados. Ayer la niña de la curva se paseó durante todo el día por sede parlamentaria con una camiseta, una camiseta basura, sigue así Irene que ya va por el escaño 73 Ayuso y como sigues unos días más le vas a dar el número 74, pídele los trackings a los espías paraguayos que tenéis en algún medio de la paracuellos mediática, digo insultando a un ciudadano honrado como es el hermano don Tomás Díaz Ayuso de la presidenta, insultando a una empresa que de momento no tiene ningún problema legal, no ha sido requerida judicialmente ni denunciada como desocupa, gustará menos o gustará menos pero y en cambio pues haciéndole el caldo gordo a los auténticos asesinos criminales y terroristas que son los que incumplen la ley y los que a. tenían que estar fuera de cárcel desde País Vasco, b. tendrían que pudrirse en la cárcel hasta que se murieran y desde luego estar fuera de la política y ser ilegales. Tenemos el mundo al revés, Carmen Tomás. Pues sí, la verdad es que ha sido un... a pesar de que no lo podríamos imaginar porque ya sabemos que de quién depende la fiscalía pero no sé que todavía quedara en este país un mínimo de decencia y no hay un mínimo de decencia ni en el gobierno ni en sus... ni en todos sus tentáculos que ya se ha preocupado de que sean importantes, ¿no? La fiscalía, el constitucional, fíjate lo que ha hecho con Griñán, ¿no? Y dice, bueno, ya después de las elecciones a ver qué pasa, no voy a ser que le moleste a Sánchez. Y todo es así, pero de verdad lo de Bildu, Bildu que es ETA, que no han colaborado con la justicia, que hay trescientos y pico asesinatos sin resolver todavía, que toda esta gente que ha cumplido su condena, pero ¿qué dirían todos estos, empezando por Irene Montero, que dijo, ay, sí, esto es democracia, esto es muy democrático, ¿qué diría esa señora si cualquier otro partido llevara a 40 violadores que han cumplido su condena? Claro, que esto lo saca a la calle, pero bueno, que se presentaran a las elecciones. Tíos, personas que han matado a sus hijos, que han asesinado a sus hijos. O sea, pero es que de verdad hemos llegado a un estado ya de pobredumbre, de miseria, de banalizar todo, de que a Sánchez solo le importa a Sánchez, o sea, ya, pero es que tío, esto ya es, porque Bildu ha dado un salto cualitativo y lo ha hecho con un par de narices, porque sabe que tiene detrás a todo, y este numerito de, bueno, pero lo presento, pero luego no se presentan, que le ha costado una semana al gobierno, una semana, poner las cosas que medianamente en su sitio no, decir, no, a mí me parecen bien y voy a seguir gobernando con ellos y que me sigan apoyando. Bueno, pues oye, haya tú y tus electores, ¿no? Pero que estuvieron los primeros días, que si no me atrevo, que si me atrevo, que si tal, pero tío, que entre todos reúnen 150 años de cárcel, que además no han colaborado con la justicia, no han pedido perdón. Es mentira eso de que no, si se han arrepentido, pero ¿qué dices? Que se han arrepentido, que se lo pregunten a Portero o a todos estos, o a Marimar Blanco, o a Ana Velasco, o a Pantelos Ávila. Y además voy, y encima presentarse hasta con el alias, de verdad, es que hemos llegado a un punto en este país que es que es increíble, o sea, esto no ocurre en ningún sitio del mundo. O sea, que unos tíos que han matado a más de mil personas, que todavía hay tres tíos, y han herido a más de 25.000, que hay asesinatos sin resolver, que se puedan presentar. Luego te dicen, bueno, pero si ya estaban. Bueno, es verdad, porque la portavoz ahora mismo de Bildu en el Congreso, esta tía señalaba objetivos. Era redactora jefa de ahí. Sí, redactora jefa, pero de los periódicos y de una revista, pero señalaba objetivos. Del órgano de propaganda de una banda criminal. Y es la portavoz. Vale, pero vamos a ver, bueno, pues vamos a centrarnos, pues por eso vamos a definitivamente a ilegalizar a esta gente. Pero no hay narices en el PSOE, no. Sánchez no tiene narices. No, y además que tiene una sensación de impunidad, que le importan tres narices. Eso le importa seguir él. Claro, lo vuelvo a repetir, porque hoy me acompañan personas distintas en la mesa. En los últimos ocho días he hablado dos veces con un ministro del Interior, que lo fue, veterano de los primeros años de gobierno socialista, está ya mayor, pero conserva la cabeza perfectamente en su sitio. Y vuelvo a repetir, por si no todos ustedes nos ven todos los días, no saben ustedes, este no ha devuelto el carnet todavía, a ver si le pesco en los próximos días, no saben ustedes lo que salió por esa boca de Sánchez. Y las ganas que tienen de hablar es que ha destrozado, no solamente está destrozando España, ha destrozado al PSOE. Luis, ¿seguimos en las mismas? Es que ya no sé por dónde enfocar el tema cada día de una manera diferente, ¿no? Bueno, con respecto al final de tu intervención, Sánchez destrozó el PSOE hace mucho tiempo, cuando se incorporó a ser secretario general después de la batalla interna que tuvieron y de la bronca del Comité Federal famoso que salió él corriendo. Estamos viviendo la campaña local y autonómica más nacional que recuerdo. Es decir, nunca se ha hecho una campaña, que yo recuerdo por lo menos, nunca se ha hecho una campaña tan evidentemente nacional con temas nacionales como la que se está haciendo realmente ahora, que el 28 de mayo recuerdo que votamos a nuestros alcaldes y a nuestros presidentes de la comunidad. Y sigo reclamando desde aquí que seamos conscientes que por mucho criticar al gobierno, si luego a la hora de la verdad no votamos correctamente, el gobierno, en este caso los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos no cambiarán de signo. Con respecto a la campaña que ha hecho Bildu y a la ofensa que ha dirigido a todos los ciudadanos españoles, bueno, es habitual, que es que lo están haciendo permanentemente. Es decir, que no tenemos por qué sorprendernos de lo que hace Bildu porque en realidad está haciendo la campaña que ellos quieren. Ellos tienen auténticos holligans. Es decir, todos los personajes, toda la gente, todos los individuos que votan a Bildu saben exactamente a quién vota. No se equivoca nadie. O sea, que aunque pongan a Itarras, o sea, que, perdón, a asesinos condenados o no. Es verdad que es una ofensa para todos los españoles y le ha puesto en un pequeño compromiso al presidente de gobierno que permite a Bildu, entre otras cosas, presentar varias de las supuestas leyes emblemáticas que recientemente han aprobado. Y con respecto a lo que decía Carmen, si me permites discrepar de ti, mi querida Carmen, yo creo que de lo que pasa en España con respecto a ETA no es cierto que no pasa en ningún país. Desgraciadamente ha pasado con los terroristas de izquierdas en algún sitio muy cercano a nosotros. Yo estoy leyendo este libro, que es de Mario Calabresi, un compañero, colega nuestro, que ha sido director de República y de La Estampa, al que le mataron su padre cuando él tenía dos años, que era un comisario de la policía, que hubo una campaña tremenda en el año 72 en Italia, a consecuencia de que se despeñó, o sea, se mató un anarquista de una comisaría de la policía y le acusaron a él. Dos individuos, un año y medio después, le desterrajaron dos tiros. Y en este libro cuenta exactamente lo que ha pasado aquí, pero incluso con situaciones, lo que ha pasado en España me refiero, con situaciones todavía más dramáticas. Es decir, gente que ha salido de las brigadas rojas, de lucha continua, de los movimientos obreristas y anarquistas de aquella época, de los años de plomo tan famosos y tal, que han alcanzado responsabilidades en el Parlamento y responsabilidades muy importantes. Y lo que dice, que a mí, al hilo de lo que estamos viviendo en estos momentos, lo que dice otra hija de otro, en este caso, de un policía italiano con 23 años que fue asesinado a consecuencia también de una atentada de brigada roja, lo que dice ella es que, 30 años después lo dice, que los que verdaderamente han tenido y tendrán la cadena perpetua son las víctimas. Es decir, ellos han salido. Es decir, aquí hay gente que tenemos en la calle que ha cometido no sé cuántos asesinatos, que tienen la cara dura de intentar presentarse en la campaña electoral, que saben que les van a votar sus vecinos, porque a los vecinos que no les iban a votar los han matado o los han echado. Es decir, es que han salido 200.000 españoles de allí, 200.000 ciudadanos del País Vasco y, lógicamente, están condicionadas las elecciones. En cualquier caso, este gobierno, el gobierno del señor Sánchez, que va a tener, digamos, un poco su primera encuesta real el 28 de mayo, va a continuar con los apoyos que ha tenido durante todo este tramo de la legislatura y va a estirar en lo que pueda, porque, en realidad, lo que estamos viviendo es un frente popular, un frente popular con matices, pero un frente popular. Don Javier Galúeco, coja el valor. Por supuesto. Decías que era la campaña más nacional que habías visto. Yo creo que es la campaña también más cutre que he visto, pero de lejos, de las otras, por muchas razones, muchas. Quería empezar diciendo que la verdad es que me molesta más todavía que los políticos nos tomen a los españoles como tontos. O sea, resulta que toda España sabe que en Bildu hay gente de ETA. Toda España lo sabe. Todos los votantes del PSOE saben que el PSOE pues apoya eso, le encanta eso. ¿Por qué? Porque si no, no puede gobernar. Eso está claro. Y el que lo niegue está tomando por tontos a la gente. Partiendo de ese punto, el que le vota a ese partido socialista o a los demás de ese grupo saben que están votando y opinan que no hay ningún problema que haya miembros de ETA en Bildu. No hay ningún problema. Decirlo y negarlo es mentirse a sí mismo y decírselo y negárselo a los españoles es mentirle a los españoles y ponerles cara de tontos. Entonces, a partir de allí, el votante del PSOE, por ejemplo, que es un votante que ha sufrido las consecuencias de todo lo que pasó antes, debería de ponerse a pensar lo siguiente. Yo hubiese aceptado hace ocho años, 10 años, que el PSOE pactara con Bildu. Yo hubiese visto bien y hubiese opinado, sí, sí, hay que reinsertar a la gente en la política y tal. El 99% seguro que diría que no. Y de hecho, como lo negó Sánchez, que decía, ¿cuántas veces quieres que te diga que no voy a pactar con Bildu? Entonces, tienen que ponerse a pensar por qué ahora han cambiado de opinión, por qué ahora lo que veían mal lo ven bien. Y te digo algo, te han manipulado. Si tú votaste al PSOE, habrá gente que nos ve que vota al PSOE. Pues eso es parte de la manipulación. No es la persuasión, porque cuando uno lo persuaden, sabe. Uno sabe que lo están persuadiendo. Cuando te manipulan, no. Entonces, ¿qué te han hecho pensar? No, no, es que la derecha es tan mala, el nazismo que hay aquí es tan malo, que por el bien mayor acepta esto como bueno. Eso está estudiado hace mucho tiempo. Y en las campañas electorales se aplica desde Goebbels, ¿no? Y entonces, sencillamente tú pones un bien mayor y, a ver, sin comparar, pero en la Alemania de Hitler, todo el pueblo no estaba a favor de lo que estaba haciendo. Pero el bien mayor los convenció de hacerlo. Y por eso ganaba elecciones y todo. Pues esa misma estrategia, guardando las diferencias de la situación, es lo que se hace aquí. Se manipula, poniéndote un terror al cual tienes que huir y aceptas todo lo que te digan. Como si en el PSOE tienen que entrar gente de ETA o de quien sea y vas a decir sí. Y eso pasa incluso en el fútbol, Eurico. Si tú eres, ¿de qué equipo eres? ¿Se te puede preguntar o no? De ninguno. De ninguno. Ponte que tú seas de Real Madrid, que ayer, por cierto, no jugó muy bien. No, es que sabía que como no nos conocemos mucho en ese aspecto, no es que respeto el fútbol y además me gusta mucho ver un buen partido y cuando me invitan al Bernabéu y todas estas cosas. Pero el fútbol es una de esas cosas, siendo como soy, que utilizo para provocar a los amigos. Muy bien, muy bien. Pero fíjate, si yo soy del Real Madrid y yo veo que viene un jugador del Real Madrid para no decir ninguno y veo que mete un gol con la mano, yo digo que fue trampa y que le quiten el gol al Madrid, no. Sí, eso es tu tío decente. Sí, pero ninguno. Y no porque no sean decentes. ¿Por qué? Porque la emoción, porque la tradición, los colores, el escudo y dirán, no, es que el otro también lo hace, el tú más y el tú más. Ese mismo principio se lleva a la política y saben muy bien los políticos jugar con eso. Entonces, a partir de, de hecho, mira, yo soy católico, apostólico y practicante. Yo he hablado con católicos que me dicen, yo le voto al PSOE y yo le digo, tú sabes que si le votas al PSOE estás votando al aborto, a la eutanasia y una serie de cosas que no son precisamente las que van en consona con la religión que sigue. No, 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 espera. Una cosa es, yo es que, a ver, los principios, los principios de ayudar a los demás y tal, no, también te han manipulado. O sea, estás votando, una cosa es que no te, te nieguen antes de votar que lo van a hacer y luego lo hacen. Bueno, esa vez votaste engañado, ahora no. Ahora sabes que vas a votar y no estás engañado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no nos damos cuenta y nos manipulan constantemente. Sí, pero eso es... ahí están los últimos comentarios de los Paje, los Lambán y todos estos que salen a ultimísima hora en el último minuto, ahí cuando ya se ven con la encuesta al cuello y tal. Es inaceptable. Y tal, y se ponen a decir cosas, pero luego sus, los parlamentarios que hay en el Congreso de su edad votan. Pero es cierto que en el PSOE, digamos, o sea, en el PSOE que no está ahora en el gobierno, porque fueron los que echaron a Sánchez y a su vez Sánchez les laminó de cualquier... Javier Fernández, de cualquier cosa, claro, de aquellas gestoras, todos estos... de las guinas, corcueras... Un montón, que son muchísimos, son muchísimos, están horrorizados pero desde el minuto uno. ¿Por qué? Porque precisamente cuando echaron a Sánchez la primera vez, cuando tiraron por el balcón, fue por esto, fue porque quería hacer el gobierno Frankenstein con RC, o sea, con los separatistas, con los terroristas y con todos estos, por eso le echaron. Y ahora resulta que los que le echaron, algunos, como los Lambang y tal, por mantener también su autonomía durante cuatro años, solamente ahora, en la última semana, cuando le han visto las orejas al lobo, es cuando dicen algo. O sea, el Partido Socialista está caput, o sea, Sánchez ha conseguido lapidar lo que era el Partido Socialista, que a mí no es que no me voy a ponerme a llorar ni nada, pero esa es la realidad. Ah, pues fíjate, te veía yo a ti, no sé. No, 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 fue en su momento, cuando era joven hace muchas cosas. No quería yo llegar ahí. No voy a tener sensate. Se pasa un poco, ¿no? No, se pasa bastante. Pero ha conseguido, ha conseguido, ha conseguido que el PSOE ya no es el PSOE, o sea, el PSOE, aunque no nos gustara el otro PSOE, aunque Felipe González también nos mintió todo lo que quiso y la corrupción era espantosa y los Gali, no sé qué, todo tal, todas las barbaridades, pues por lo menos tenían un sentido de Estado, un sentido de la nación y tal. Rubalcaba ya luego en esa última hora se fue un poco hacia el lado oscuro con aquello del Faisán y tal y cual, pero bueno, este ha destrozado, ha destrozado el PSOE, labor que ya empezó Zapatero, que fue el primero que empezó a abrir la grieta ya entre unos españoles y otros, a los dos bandos otra vez, fue el que nos llevó otra vez y este es un alumno aventajado que ha ido mucho más allá. No sé si leísteis, perdón, un segundo solo Luis, la entrevista de Alfonso Guerra el otro día en El Mundo, hace cuatro o cinco días, fantástica, bueno, fantástica, ahora parece que estamos blanqueando a González y a Guerra, pero claro, esto lo digo yo aquí muchas veces, pero bueno, es verdad que dices, coño, hay vida inteligente aunque solo sea porque ya a los 80 años se peinan muchas canas y se acumula una experiencia brutal y un sentido del Estado que tú lees a Guerra y dices, joder, pues si es que el 80% de lo que está diciendo es la Biblia, es palabra de Dios. Pero, perdón Eurico, Guerra evidentemente está descontado y utilizando terminología actual estamos en otra pantalla, para el PSOE estamos en otra pantalla, el PSOE no es el PSOE, como bien dice Carmen, es decir, el PSOE no es el PSOE, es el partido sanchista. Y el ministro con el que yo hablaba el otro día, que era Corcuera, que me tiré una hora hablando con él y no veas lo que salió por esa boca, les importa una mierda, porque esos ya pues los dan por enterrados. Sánchez hizo su imagen cuando volvió, lo que muy listo y muy inteligente hizo fue crear el Comité Federal a su imagen y semejanza, la Comisión Permanente a su imagen y semejanza, todas las listas a su imagen y semejanza y ahí no entraba ni nada y eso es todo la Guardia de Corp que le dicen que sí a todo lo que diga Sánchez. Y además, muchos que han perdido el currículum por el camino que también han dicho que sí de paso. Y además, como bien dice Carmen, fuera hace mucho frío, es decir, que ya no hay esas alternativas que existían, que podían existir en el mundo de la política en un mundo tan incierto, tan en crisis, tan permanentemente en crisis y donde, digamos un poco, el reincorporarte al mundo laboral a alguna gente le costaría muchísimo. Hoy tenemos un partido socialista que le puede ocurrir, vamos, lo vamos a ver, quiero decir, el 28, a mí lo que me sorprende, perdóname, perdonarme, es que todavía haya colchones tan altos en el partido socialista en determinadas comunidades. Canarias, no sé, o sea, Canarias es una de las zonas que probablemente tenga un resultado mejor el partido socialista con lo que está cayendo con el Tito Berni, compañía, Canarias, Canarias, es decir, que se mantengan todavía en una horquilla de 90, entre 90 y 96 diputados con la que está cayendo, con los escándalos permanentes que salen del Congreso de los Diputados amparado por el partido sanchista, a mí me sorprende que los españoles, pues eso, que sigamos respondiéndolo. Ya, pero es que, vamos a ver, el socialismo tiene un suelo y ese suelo está ahí, está entre 80... Que tragan todo. Todo. Que tragan todo. Todo lo que sea. Pero eso también le pasa a otros partidos. Podemos, dices, ¿cómo es posible que a Podemos todavía le siga votando? Bueno, pues tienen también su suelo. El suelo que no fue de Izquierda Unida del Partido Comunista. Claro, tienen también su suelo que es un millón de votos, un millón y pico de votos que les van a votar siempre. Un millón y medio. Un minuto, Javier, que me tengo que ir a publicidad. Remátame. Ah, perdón. A ver. Dialécticamente. No, 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 Ese suelo sencillamente es porque la gente no vota con esto, vota con esto. Entonces, si tú le siembras odio a la gente, al otro, la gente no le vota Sánchez, la gente le vota en contra de Vox y le vota en contra de Ayuso y todo lo que tú ves en redes sociales que se ha medido, el 90% de la producción de ellos va en contra de Ayuso y el otro 10% en contra de Vox. Y lo que mueven es, de hecho Sánchez ya no dice voten por mí, dice Ayuso no sirve, ya no les importa que les voten a ellos, es que voten en contra del fascismo y todo lo demás. Entonces, ya es como si en el Real Madrid también, pues, se roban un dinero. ¿Vas a dejar de ser del Madrid? Usted es del Madrid, ¿verdad? No, lo pongo como ejemplo, no hubiese puesto este. No vas a dejar de ser del Madrid porque haya corruptos o porque los jugadores se sientan, es así. Exacto. Por la que ha caído el Barça-Guerza. Pues igual, igual con la izquierda. Primer corte de publicidad, volvemos en un instante y escuchamos alguna de las declaraciones interesantes que ha hecho esta mañana Díaz Ayuso en Madrid. Alexandra D.V. te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. ¡Vamos! Visita la web alexandradv.com Here we go. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Continuamos en los intocables de este jueves 18 de mayo. En Nature House ayudan a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayuden a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también tu apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y alcanzan los resultados deseados. Pidan cita en su centro más cercano también pueden hacerlo en www.naturehouse.es Bueno, me encanta escuchar a Javier, a Luis y a Carmen Tomás pero vamos a escuchar siquiera un par de secuencias que hemos seleccionado de todo lo interesante de todo lo mucho que ha dicho esta mañana la presidenta la candidata a revalidar la presidencia de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso ponedme de entrada el primero el de la ilegalización. Sí, lo soy puesto que han ido mutando con diferentes collares a lo largo del tiempo es cierto que durante el gobierno de Zapatero el constitucional finalmente cedió y sí los legalizó pero de la misma manera yo creo que había que revisar todo esto y de hecho por la ley de partidos que lo he estado viendo el artículo 11 de la ley de partidos sí que puede instar al Congreso y al Senado mediante votación puede instar al gobierno y a esto no se puede negar a que a que inicien esos trámites en la sala competente en la sala competente que eso es competencia del artículo 61 está recogido en la ley orgánica del Poder Judicial luego sí que hay mecanismos para poder por lo menos sopesarlo creo que por lo menos habría que valorarlo ¿no? Lo que pasa presidenta que esto no coincide con la posición oficial de su partido ayer mismo así que quedó claro desde la dirección de Génova que es un brindis al sol Vale era mucho más largo pero quería ya evitar la pregunta del compañero Martín de Caviedes vamos a escuchar a qué se refiere la persona que estaba el compañero que estaba preguntando a Isabel Díaz a Isabel Díaz Ayuso pues se refiere a que esta mañana bueno pues Cuca Gamarra se ha expresado no exactamente en la misma sintonía y no ya Cuca Gamarra me ha sorprendido un poco la declaración de Carlos Iturgais vamos a empezar por Cuca Gamarra El marco de nosotros las consultas que hemos hecho en nuestros equipos jurídicos consideran que no se incurriría en ese supuesto pero reitero quien debe de plantearlo y quien debe de resolverlo es la Fiscalía quien debe digamos pronunciarse y quien debe ser tenido en cuenta a la hora de llevar a cabo ese pronunciamiento por parte del Estado es la Fiscalía y la Abogacía del Estado y a la Abogacía del Estado a quien le corresponde evacuar esa consulta hacer esa consulta y pedirle que se pronuncie es al Presidente del Gobierno al Gobierno bueno no si la Fiscalía evidentemente la declaración era anterior a la noticia o al conocimiento de la posición de la Fiscalía la Fiscalía ya lo ha hecho pero efectivamente hay más posibilidades desde el punto de vista jurídico vamos a escuchar al líder del Partido Popular del País Vasco a Carlos Iturgay y luego les voy a dejar alguna perla no les voy a triturar con todas las declaraciones de toda la mugre gubernamental les voy a poner la perla por ejemplo de Irene Montero vamos por orden Carlos Iturgay primero miren eso lo tiene que decidir la organización hay una ley de partidos y lo tienen que decidir ustedes nosotros tenemos que poner cada uno de nuestra parte nuestro granito de arena para hacer lo posible para que haya ese cordón sanitario y que se lo he dicho anteriormente y lo vuelvo a repetir nosotros lo hacemos desde el pieza del País Vasco en el grupo parlamentario ustedes lo verán todos los días cuando hay plenos de sesión o cuando hay comisiones insisto ni negociamos ni pactamos ni llegamos a acuerdo con esta patulea de gente que evidentemente está haciendo mucho daño como estamos viendo con el tema a la democracia a la democracia española pero quien tiene la culpa de los cristales bueno voy a resumir la patulea gubernamental tengo alguna bobada de Garzón pero es que Garzón es un tío que empezó haciéndome gracia después dándome algo de pena y ahora ya me irrita os voy a poner uno de Irene Montero que la retrata a sí misma retrata su catadura política no porque no la tiene que si quiere bolsa señora retrata su miseria moral y humana Irene Montero que creo que sigue siendo ministra de algo que llaman igualdad o igualdad o algo así el partido popular no sabe hacer una campaña electoral sin los clásicos sin ETA sin Venezuela y me parece miserable los niveles a los que están llegando sobre todo viniendo de un partido popular que vive al margen de la constitución y de la ley que ha creado cloacas del estado para perseguir a los adversarios políticos y para tapar su propia corrupción la señora Ayuso en lo peor de la pandemia entregó una mordida de casi 300.000 euros a su hermano y lo denunció el propio secretario general del partido popular y también el partido popular y Vox son organizaciones que están defendiendo y apoyando a empresas como Desocupa que son el germen de organizaciones para policiales que se lucran con el odio y con la violencia hacia el vulnerable cuidado con el partido popular que a lo mejor van a terminar proponiendo y legalizarse a sí mismos y nosotras como saben lo que estamos proponiendo es proteger los derechos humanos y por lo tanto como ayer anunció Yone Belarra poder perseguir penalmente a esas empresas que se están lucrando con el odio y con la violencia hacia el vulnerable con el odio y la violencia hacia los más pobres con la violencia y el odio del último hacia el penúltimo y que podamos por tanto vivir en sociedades que sean seguras y con derechos para todas y para todos Yo veo en estas declaraciones un claro y evidente delito de odio La querella yo si fuera Tomás Díaz Ayuso o la propia presidenta de la Comunidad de Madrid te la metía la querella te la metía pero vamos ya en cinco minutos Bueno eso tendría que valorarlo No, no injurias y calumnias es una calumnia o sea dice que le dio una mordida a su hermano eso es una calumnia 300.000 euros eso es una calumnia Eso no es odio eso es una mentira como la copa de un pino cuando todos los tribunales perdona hasta la fiscalía europea ha dicho que eso es mentira que se archivó luego por lo tanto tienes Belarra esta y la que se presenta a la Comunidad de Madrid las tres que han dicho exactamente lo mismo sobre el hermano de Ayuso y Ayuso Ayuso no sé si es lógico no quiero decir eso quiero decir que quizá la presidenta de la Comunidad de Madrid no puede a otra política ponerle una querella por calumnias pero el hermano el hermano el hermano tres podría mañana tres demandas por injurias y calumnias injuria es una demanda ¿por qué? porque injuria es un insulto tiene que ver con el honor es como si yo te llamo llamo a alguien gorda por ejemplo gordo es una injuria una calumnia es la imputación de un delito y eso es mucho más grave porque es penal yo por lo menos dos querellas o una demanda y una querella por ser estrictamente en términos jurídicos ser precisos sería lo que yo le metería con perdón a doña Irene Montero Luis Magal bueno y luego ah perdón no perdón a Carmen no era porque por rematarlo lo de desocupa pero tú pero tú ¿quién eres? si a una familia le han ocupado la casa y tú como estado gobierno no hacéis nada porque la pueda recuperar pues esa persona tiene todo el derecho a contratar a quien le salga de las narices para lograr que le den su casa que es suya su vivienda su propiedad privada que es lo que le estáis quitando a la gente la propiedad privada y la propiedad privada en su casa como inmueble y en tu casa con la app esa que quiere ahora que digamos si tú haces la cama o la hago yo o qué hacemos por las tardes o sea y quién prepara la comida y quién piensa en la comida tú fíjate o sea porque claro eso es que se estresa o sea ¿qué vamos a comer hoy? pobre si lo hace la madre todos los días esa madre tiene que estar que no puede con su alma o sea pero ¿quiénes son estas tías? ¿en qué familia han vivido? porque son jóvenes que a lo mejor lo dijera yo de mi padre que a lo mejor no hacía nada pues vale pero que estas chicas lo digan de unos padres que son ya como yo que a mí si no me levantaba o sea si mis hermanos y yo no nos levantábamos a ayudar a mi madre se armaba una tremolina y éramos ocho y aquí todo el mundo pone la lavadora y todo el mundo pone lavaplatos ¿en qué familias han criado estas señoras? pues yo estas chicas porque son chicas yo soy hijo único Irene ¿dónde se han criado? Irene Belarra y hago unos bollitos de puta madre y soy hijo único y de otras cosas no hablamos es como esa obsesión que tienen con el sexo con el sexo con los hombres con la educación sexual con el dedo sí el dedo no pues no sé deben cubrir algún tipo de carencias que estas chicas arrastren no sabemos que tenéis en casa chicas pues hacedoslo mirar yo quizás todas estas todas estas declaraciones que hace Carmen la ministra esa consecuencia de lo que ve ella en su casa no en la casa de sus padres sino en la suya propia que a lo mejor su marido actual pues no la colabora o su compañero actual o su pareja actual no colabora es que han aliado porque yo creo que dicen decían que no le daba tiempo de ir a dormir por la noche todos los días a casa no sé a qué se referían no tienen ningún rubor no tienen ningún rubor siendo ministras del gabinete del gobierno de España no tienen ningún rubor de decir barbaridades lo dice ella lo dice su su directora general la señora Pá lo dice la señora Velarra lo dice el señor Garza y tal y este en las declaraciones que ha hecho ella dice que estamos protegiendo los derechos humanos tanto es así que gracias a ellos han defendido los derechos humanos de ciento de más de mil cien depredadores sexuales que han visto reducir sus penas y más de 108 acosadores y depredadores y violadores que han sido que están en la calle con respecto a la legalización o legalización de ETA yo creo que ahí tienen un cancerbero que en el hipotético caso de que el partido popular cosa que no lo veo para en absoluto presentarse esa posibilidad tiene un cancerbero que ha puesto el gobierno en el tribunal constitucional que es la última estancia definitiva que llegaría a estas cosas que lo tiraría para atrás es decir el señor Conde Pumpido es la mejor garantía de la confirmación de todas las leyes aunque sean absolutamente insensatas que haga este gobierno pero volviendo al tema de Bildu de Bildu barra ETA yo creo que le viene bien al PSOE porque en definitiva están tanteando la posibilidad real ya no solamente en Navarra de tener un gobierno autonómico Bildu Partido Socialista Navarro el PSN sino en el propio País Vasco yo creo que la tentación más íntima del Partido Socialista de Euskadi incluso el Partido Socialista Obrero Español a nivel nacional es arrinconar al PNV cosa que no sé si lo van a conseguir en estas elecciones o no sé si lo van a conseguir nunca pero esa tentación de en un momento determinado poder ser un gobierno realmente de izquierdas en el país vasco en el país vasco perdón yo creo que siempre la tiene y la tiene cada vez más evidentemente Don Javier Uno si graba la declaración de la ministra y la escribes eso sería lo que saldría en Wikipedia cuando tú pones demagogia y saldría exactamente eso que acaba de decir ella ha utilizado todos los los estereotipos que tiene una persona de izquierda en contra de como yo decía es todo el tiempo creando odio a la otra parte de España que no les gusta lo que ellos hacen entonces ves cada frase está calculada para eso para no no esto va en contra del débil para despertar esa impotencia en la gente que le sigue que es lo que pasa que la gente que le vota a ellos no le sale este programa en las redes sociales no le salen las declaraciones de Ayuso o las de cualquier persona que habla en contra de eso porque las redes sociales lo que hacen es ponerle lo que le gusta a cada persona a mí me ponen lo que me gusta le ponen lo que le gusta y así entonces a su público le va a salir su declaración entonces ella sencillamente le está hablando a su público para reforzar su creencia y no vaya a ser que le voten a otra partida ya está es así sabiendo ella que lo que dice está mal lo que pasa es que yo creo que no han calculado bien lo de la ocupación porque eso es un problema porque eso es un problema que ya dejó de ser izquierda derecha arriba abajo atrás o adelante eso es un problema horizontal y que la opinión pública está totalmente o casi totalmente en contra ya de la ocupación como tal está claro y todo el mundo sabe que el que es responsable de darle una vivienda si acaso es así es al Estado no al particular que tiene una segunda vivienda o quien sea o un banco igualmente entonces eso ya está en el diría yo en la opinión pública de manera mayoritaria entonces el PSOE sabe que si apoya la ocupación va a perder votos y es así coño porque le afecta a la mitad de su partido que son grandes tenedores pero son rentistas claro es eso pero ellos al final si apoyan que no se quite la ocupación o que no se legisle y tal pierden el apoyo de Podemos pierden el gobierno pierden el apoyo de ERC y todo lo demás entonces como vemos los ciudadanos los españoles ni aparecemos en la fórmula de esos partidos no existimos está el cómo sigo qué negocio qué tengo que decir aquí espera no voy a opinar no me pongas el micrófono porque no me han pasado el argumentario no existimos para los políticos salvo honrosas excepciones por supuesto pero tenemos la posibilidad de nuestro voto que es cada cuatro años bueno hay que votar bien y es importante hay que votar bien lo más lo más pero eso no es sólo la democracia es una mínima parte de la democracia poder meter eso pero es importante yo creo que es el sumum de la democracia luego la democracia tiene otros 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 pasos pero el hecho de que yo con mi voto pueda decidir si este quiero o quiero al otro eso es de una grandeza enorme depende porque si yo te digo yo no voy a pactar luego se juntan yo no voy a hacer esto y yo te voto y después no haces nada eso no es democracia eso es otra cosa bueno pero eso es un engaño que ha sido permanente pero eso no me puedo yo bueno y en todos los países porque oye que el socialismo tampoco dijo que iban a negociar previamente en Alemania por ejemplo con el verde o con el otro o sea eso eso es a posteriori pero la grandeza de la democracia es que lo decidimos nosotros que luego ellos hacen lo que les sale de las narices y tal desafortunadamente pero bueno ahora tenemos una oportunidad de oro que es la de votar con la cabeza con el bolsillo y con el corazón y con todo y con los principios y así de gente que va a votar en contra de todos estos que están poniendo en duda la democracia las instituciones la independencia judicial la propiedad privada o sea todo lo básico de un estado de derecho o sea lo básico a mí esto de por ejemplo darle la entrada al cine a dos euros a los mayores y tal y entonces yo pensaba pero vamos a ver no pueden ir al supermercado pero pueden ir al cine con hambre pero pueden ir al cine a dos euros entonces tú dices vamos o sea cómo es posible que alguien diga se lo pagan los chavales con el bolo cultural de los 400 pavos claro entonces cómo es posible que la gente lo vea como positivo que un político vote sí sí presidente presidente y tú dices pero tú estás viendo lo que están haciendo los tratan con nuestros mayores 10 millones de euros no 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 es que esto dicen que va a costar 10 millones de euros si fueran al cine las personas que han calculado o sea han destinado 10 millones de euros de verdad que con la gente que lo está pasando tan mal estos 10 millones de euros es el mejor modo de ayudar a la gente a los vulnerables como dicen hombre por favor y el cheque de 200 euros de la comida que no les llega y ahora le vas a dar a los abuelos dos euros para el cine pero que no es para ayudar a los abuelos que es para ayudar a los multimillonarios mugrosos de los señores del cine hombre que están en las salas vacías ah claro además es el 1% de lo que se gasta el ministerio de la igualdad no una cosa pero ese ejemplo que habéis puesto ¿cuánto has hecho de porcentaje? el 1 son sobre mil son 500 y pico millones de presupuesto que tiene 550 casi no pues entonces es menos o sea perdón es más es más yo creía que se acercaba a los mil no 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 550 500 entonces ese presupuesto es el 1% ya es el 10% el sí el el esperamos que es una vergüenza hombre 10 millones de euros en esto cuando hay gente que pasa hambre pero perdón y luego vulnerable el ejemplo que estáis poniendo a mí lo que más me incomoda y lo que más me indigna es que se esté haciendo una campaña para un partido político aunque este sea el partido político que gobierna en Moncloa desde Moncloa es decir en el año 2015 Soraya Sáez de Santa María era la que presentaba digamos un poco dos semanas antes de las elecciones un paquete de medidas que se podían entender como electoralistas pero era en el consejo de ministros no el presidente de gobierno en un mítin del PSOE que habla y que presenta una iniciativa de su propio gobierno que va a aprobar el gobierno que es un gobierno de coalición que no es solamente del PSOE y que es un gobierno de toda España no del partido socialista que está en plena campaña yo creo que deberíamos o sea se debería de legislar de alguna manera para que fueran más comedidos los gobiernos en campañas electorales y que no utilicieran el boletín oficial del Estado para intentar cautivar sus votos Bueno la Junta Electoral Central está para algo igual que le ha metido los expedientes a la portavoz Yo lo único que os quiero decir es que es mi impresión pero a lo mejor discrepáis conmigo la campaña electoral está saliendo por la culata al figura ¿por qué? porque el figura quería aprovechar por supuesto los varones querían hablar de lo suyo lógicamente porque la presencia del muerto político llamado Sánchez Castejón apesta querían hablar de Castilla-La Mancha querían hablar de Aragón querían hablar del tren de Extremadura o de lo que diablos quieran hablar en Canarias o en Baleares y no querían ver a Sánchez ni en pintura Sánchez ¿qué quería vender? pues esto de la economía que le parece a él que le va bien esto de la economía para que da tantas ayudas y tal y para que da tantas ayudas y tal y hacer una campaña en clave nacional que era lo que no querían los varones pues yo me acuerdo las entrevistas que le hacía al Sina por las mañanas es cuando se puede hablar bien con García Page a primera hora cuanto antes mejor después del primer café pues decía no, no señora decía García Page con esa cosa mal copiada de bonos señora que en Madrid la papeleta es la de Sánchez y aquí es la de Page que soy yo y tal no querían que se hablara de asuntos de calado nacional y al final se está hablando de ETA se está hablando de Bildu se está hablando de Desocupas se está hablando de las gilipolleces que cada día las crías de la banda de la tarta tienen a bien plantear y la gente no es imbécil y la gente y en Moncloa y esto ya es información están aterrados y lo sabes los tienen aquí porque los últimos trackings que hemos visto yo creo que todos yo creo que ya los hemos visto medio Madrid es una tendencia lenta pero sostenida imparable al alza cada vez en más comunidades en Aragón con Jorge Azcón que me tiró una hora hablando con él esta mañana el otro día en Valencia otra hora casi con Azcón con Paco Núñez mucho más porque pues bueno tenemos una buena relación me parece un tipo fantástico y es lo que mejor le puede pasar a Castilla la mancha en Valencia está casi hecho aunque no se puede vender vender la piel antes de cazar al oso en Baleares Armingol te vas a poder ir a tomar todas las copas que te dé la gana aunque te graben que ya como no vas a ser presidenta te va a dar igual vete recogiendo las fotos Azcón esta mañana que es un hombre muy prudente no digo que Mazón o Paco Núñez sean más echados para adelante pero yo le he visto bastante esperanzado eso sí me contaba y bueno pues oye en fin hasta el final nadie es dichoso Aragón es complicado porque no le basta con el apoyo solamente de Vox tiene que poner de acuerdo por lo menos a tres partidos como sabéis Extremadura es de donde menos información tengo el piñazo que se van a pegar que se van a dejar toda la dentadura contra el bordillo de la acera gracias Sánchez Castejón pero no nombre y gracias a ellos también no no y gracias a su cobardía pero Sánchez ha cometido un error garrafal y yo creo que es por su ego porque cualquier consultor le habría dicho que no yo le veo un tío sencillo a Sánchez sí sí seguro el super ego ¿qué pasa? que él tenía que ser el centro de la campaña claro claro entonces algo malo porque el partido socialista se va a meter un castañazo gordo y la gente va a asociar el castañazo a Sánchez la gente quiere decir el votante en vez de echarse hacia atrás ha hecho mal en convertir estas elecciones en unas primarias la derrota va a ser de él se reían de nosotros de los que decíamos que esta es la primera vuelta así que estáis diciendo que se ha sido Sánchez el que la acaba convirtiendo en su primera vuelta claro y entonces él solito ¿qué ha pasado? que ahora como la gente quiere darle una patada a Sánchez pues se la va a dar como no se la puede dar exactamente a Sánchez pues se la va a dar a Pajes se la va a dar al otro se la va a dar a los suyos y ya está pero él se va a cargar el muerto de la derrota eso está claro y por el otro lado oye el PP lo tiene todo ya fácil que comunique mejor por favor o sea yo creo que tiene que no puede ser que son 20 años te voy a decir una cosa Javier ya sabes que las elecciones las pierde el que gobierna ya 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 pero que lo tienen todo tan fácil mejor no digo nada pero no pero yo es que yo creo que es un poco es un poco tópico eso de que la derecha que siempre comunica mal ¿tú crees que comunican tan mal? no solamente el partido cada uno de ellos porque a ver yo lo entiendo comunica mejor García Pache cuando sube a las 7 de la tarde a los mítines no no pero a ver digo a las 7 que es una hora ya complicada de a las 8 a las 9 a las 10 no me depende ayer Cuca Gamarra o sea estos días en el Senado Feijó Cuca Gamarra ayer en el Congreso Feijó estuvo muy bien estuvieron muy bien o sea más al grano han dejado las ramas no no ¿usted va a volver a partar con Biddu? ¿sí o no? dígalo pero eso no es comunicación eso es la persona como tal tú ves las redes sociales tú ves lo que publican tú ves que es lo que queda y eso no puede ser Javier las redes no son la calle Javier y lo sabes mira la publicidad las redes no son la calle de Ayuso de Ayuso o sea yo creo que ella sola no necesita nada más tú ves la de Ayuso y ves la de Zapaterito la de ¿cómo se llama Zapaterito? que se me olvidó Lobatín Lobatín Lobatos que nunca me acuerdo con todo mi respeto Lobato lo de Zapaterito me imagino no Lobato se ha buscado una cuenta que no sé si es oficial o su edo oficial que es un tal Lobézno o Lobato se lo robó a Federico le tuve lo bloqueé yo el otro día porque y lo pone en la campaña cada día bloqueo no menos de 50 escoria pues te digo mira perdóname ya te dejo terminar me decía en cierta ocasión hace años estaba González Pons Eurico si quieres ser alguien en el mundo en la política en periodismo tienes que estar en las redes sociales pero no olvides que no todo el mundo está en las redes sociales joder Ayuso no iría a sacar los que va a sacar que son 72 73 si la gente se fiera por las redes sociales Ayuso asesina Ayuso tal ¿dónde está Ayuso? en el mercado besando señoras en los barrios en los distritos en tal que no digo que no tengan importancia en las redes Javier perdóname pero que todo hay que que es un cúmulo de cosas yo opino que no yo opino que las redes sociales cada vez tienen más peso y en estas elecciones va a tener muchísimo peso porque es lo que le queda a la gente lo que la gente ve cuando está en el baño con el móvil ve eso y cuando no se ve el discurso completo de todo el mundo porque yo tengo no se ve el discurso de que va que equivocado estás que todo el mundo no es Madrid ni Barcelona ni Cuenca Soria ni en Madrid te voy a retratar mi círculo más cercano algunos expolíticos o expolíticas y bueno con responsabilidades en conocidas organizaciones de la sociedad civil te hablo de un político te hablo de médicos te hablo de dos abogados te hablo de un par de ingenieras es decir no es gente que tal gente pues de mediana edad entre cuarenta y tantos cincuenta y tantos no tienen cuenta de Twitter y les importa una higa y es gente creen de la creen alguno trabaja por alguna multinacional y lo gana bien cada vez hay más gente asqueada de las redes sociales han quedado con perdón como no os voy a señalar para chonis para jubilaos para gente desocupada para bots para máquinas o para gente que cobra por hacer propaganda de un partido político y sacarle los ojos vía ciento cuarenta caracteres a otro es mi opinión tienes que medirlo una cosa es la opinión de una persona y otra cosa es cuando ves los datos y dices uff no es así si me habla usted de Big Data nosotros si no me equivoco tenemos un colectivo de votantes cercano a 26 millones debe ser aproximadamente votantes la gente que tiene derecho a voto somos 47 27, 28 por ahí está usuarios de Twitter en el 21 21, 22 habrá cambio a lo mejor un poco por arriba por abajo son 4 millones coma dos es verdad 4 millones coma dos usuarios de Twitter es verdad que la franja de Twitter el usuario de Twitter es muy distinto de perfil que el de Instagram o el de Facebook y tal bueno Tinder es que es para la única que no sabe para lo que es es Mónica García Instagram es para y TikTok ya no les digo para lo que es pero es verdad que no es el todo hay mucha gente que no tiene nada que ver con las redes sociales y votan igual que la gente de las redes sociales y el voto del usuario de las redes sociales es uno y el voto del señor que está fuera de las redes sociales es uno tenemos que transmitir los medios de comunicación que no están absorbidos por este por este gobierno transmitirles la importancia que tiene esta primera vuelta la importancia que tiene su voto la importancia que tiene que si realmente quieren sacar al señor Sánchez en diciembre o enero porque este gobierno no se va a romper por mucho que haga por mucho que se tiren los papeles porque nunca van a estar también la gente de Bildu la gente de Rese y evidentemente los de Podemos que tiene el señor Moncloa que con el señor Sánchez pero tenemos que concienciar a la gente que vaya a votar y que vaya a votar en conciencia y en función de los intereses de la España que todos queremos y no de la España que están intentando imponernos esta gente que vote bien un instante de publicidad y continuamos para seguir hablando de lo mismo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Alexandra D.V. te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española Estilo moda y arte con orgullo de patria Visita la web alexandradev.com Here we go Nature House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre Desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos Apúntate ya en tu centro Nature House más cercano y online a través de naturehouse.es Nature House 30 años de experiencia en nutrición y dietética